Conexión se encuentra aquí desde el Nuberlas Arena para apoyar a nuestro equipo de los Hornets, especialmente hoy en la noche latina, donde tendremos un montón de cosas importantes de nuestra cultura y también queremos hablar con la gente que vino a apoyar a nuestro equipo, que aunque no ha tenido la mejor temporada, sí tiene dos jugadores latinos que están haciendo un buenísimo trabajo y de los cuales estamos muy orgullosos, vamos a estar hablando con la gente a ver qué piensan de esta noche latina de los Hornets. Nos encontramos con Armando y Miguel. Miguel y Armando vienen de fuera de la ciudad y están aquí porque escucharon que había un partido muy bueno y cuéntame de dónde vienen. Venimos de Virginia. Virginia Beach, pero soy de Puerto Rico. ¿Y por qué vinieron exactamente hoy aquí a esta arena? Estamos de vacaciones en el área y vimos que San Antonio iba a estar aquí y compramos los boletos. Ah, o sea que son fans de San Antonio. Sí. Entonces tenemos un problemita, mentira que no, hay gente latina que viene para ver a los San Antonio Spurs, hay gente latina que viene para ver a los Hornets, ¿cuánto va a quedar el resultado hoy? Yo creo que los Hornets deberían ganar hoy. Van a ganar, van a ganar. Lo que pasa es que yo también soy fanático de los Lakers y los Hornets tienen que ganarle para que los Lakers suban a la segunda posición. Buenísimo, unos fans muy informados. Hola, estamos aquí con Emi. Y Emi es una fan de qué equipo? Hornets. ¿Cuál es tu jugador favorito de los Hornets? No tengo uno. ¿Por qué viniste hoy a la arena? Para la noche latina. ¿Y qué es lo que quieres ver? Todo. ¿Qué es todo? Cuéntame. Los juegos, las actividades, los bailes, todo. Bueno, ¿cuál es su nombre? César Casco. Laura Casco. Miguel Santiago. Bueno, ¿ustedes familiares? ¿Usted? De Puerto Rico, sí. Puerto Rico. Esposo. Puerto Rico. Honduras. El hondureño, o sea, él es... Ah, ok. Bueno, cuéntame, ¿ustedes vienen mucho a los partidos de los Hornets? Sí, sí, sí. Estamos bien, nos estamos siguiendo, sí. Nos gusta el básquetbol. Ojalá que hicieran mejor este año. Ya que tienen la gente hispana, esperamos que superen más. Bueno, ¿y qué piensan? Que ganemos, que ganemos. Sobre todo esta noche, que hay un partido bien interesante, ¿no? Bueno, y cuéntenme, ¿cuáles son sus expectativas para la noche latina? ¿Qué están esperando ver? Lo mejor, lo mejor de los hispanos. El gol ya está lleno aquí de puro hispano, hondureño, puertorriqueño, dominicano. Y vamos para adelante, como dice la gente. Bueno, y usted que está calladito, venga para acá y cuéntenme, ¿cuál cree que va a ser el resultado del partido de hoy? Bueno, esperamos que gane, por supuesto, los Hornets y vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es su jugador favorito? Como tal, no te podría decir no. Yo soy del equipo, pero no tengo exactamente un jugador favorito. Bueno, pues como ven, la gente latina apoyando a los Hornets, sobre todo en esta noche especial, la noche latina de los Hornets. Estamos con... Carlos. Carlos, ¿eres un jugador de los Hornets? Sí, siempre. Siempre que puedo, vengo a ver los partidos. Siempre que el trabajo me lo permite. Bueno, ¿y cuál es tu jugador favorito de los Hornets? Bueno, ya se fue, desgraciadamente, pero lo vine a ver el otro día y fue un muy buen partido. Ellos perdieron los Clippers, pero Chris Paul era muy bueno. Bueno, ahorita tienes la opción de tener dos favoritos, Gustavo Ayón o Gravis Vázquez. ¿Los has visto jugar? Los he visto jugar, sí, los dos lo están haciendo muy bien. Pienso que van a mejorar con el tiempo más y van a llevar al equipo más arriba. ¿Cuál va a ser el resultado del partido de hoy? Con todas las ganas que vamos a ganar a los de San Antonio. Nos encontramos con... Cristian. Alexandra. Alexandra, están hoy aquí para ver la noche latina de los Hornets. ¿Cuál fue la razón principal por la que vinieron aquí? Venimos a apoyar al equipo de Nueva Orleans, al equipo de los Hornets. Sí, pensamos que los Hornets van a ser bien esta noche. Ok, ¿y cómo les ha parecido la temporada de este año? No, tal vez lo hemos hecho también, pero están tratando y eso es lo que vinimos a apoyar a nosotros, que ellos están dando lo mejor de ellos. ¿Cuáles son tus jugadores favoritos? Emeka Okafor y el Point Guard. No me acuerdo del nombre de él, pero sí. ¿Darrett? Darrett, creo. Bueno, ¿y qué están esperando de la noche latina al día de hoy? Vinimos solamente para el partido, pero ojalá que tengan una buena noche, noche latina. Igualmente, solo venimos para el juego, pero espero que todo el mundo se divierta con el programa después del deporte. Nos encontramos con José Madé, un representante de People's Health, que viene aquí a apoyar a los Hornets también. Cuéntame, ¿qué lo trajo aquí esta noche? Bueno, por supuesto, a apoyar a los Hornets, ya que también nuestra compañía es auspiciador de los Hornets y tenemos gran fe en nuestro equipo, como siempre. Bueno, ¿y usted qué está esperando hoy de la noche latina de los Hornets? También vinimos por la noche latina para estar en el evento, ya que el cantante también es de Puerto Rico, como nosotros, así que esperamos ver a ese gran cantante y poder disfrutar del evento. Bueno, ¿y hasta ahorita quién ha sido el mejor jugador que le ha aparecido de los Hornets? Bueno, yo no tengo ninguno seleccionado como tal, pero estoy bien contento con la selección. ¿Qué piensa del apoyo que le han dado nuestros amigos latinos al equipo este año? Excelente, sobre todo a los jugadores latinos que tenemos ahora y yo creo que la comunidad latina está apoyando mucho a los Hornets, tanto en los juegos, cuando los narran por la radio, y estamos bien entusiasmados. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Igual, un placer para mí. Nos encontramos con Emilio Peralta, la voz de los Hornets, y pues hoy tuvimos un día muy especial porque fue la noche latina de los Hornets, jugaron los Hornets contra los Spurs, y en televisión salió su voz y la voz de su compañero, y pues tuvimos el juego en español en todos los canales de Cox Sports Television, así que Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo la pasaste hoy? Bien, bien, esto es algo que ha venido pasando ya tres años, y que en un principio nos llamaban locos, decían noche latina, básquetbol, a los latinos no les gusta el básquetbol, así que créeme, hay poca gente que disfruta de esto como lo disfruto yo, porque lo vimos nacer de chiquito, y cada vez está creciendo más y está llegando más gente. Bueno, y no solo está llegando más gente, sino que antes no teníamos jugadores latinos, ahora tenemos no solo uno, sino dos. ¿Cómo ha cambiado eso toda la historia de los Hornets? Demasiado, porque por un lado es una buena combinación, Gustavo todavía está aprendiendo inglés, y lo que es Gravy ya está totalmente aclamatizado, porque él jugó en la universidad acá, por lo tanto, es bueno como los dos iban muy bien, y eso ha hecho que nosotros como medio de comunicación muchas veces nos necesiten para hacer algo a través de lo que es con Gustavo Aion, pero también al mismo tiempo Gustavo no está solo, está Gravy, entonces ha sido una perfecta combinación de ambos, que ha ayudado mucho. No solamente a que la gente se acerque más al equipo, sino que creo que hoy en día la gente se siente un poco más relacionada, cuando te veían los Hornets como si fueran algo solamente para los americanos, ahora creo que tienen algo en común. Bueno, y sabemos que esta no ha sido una temporada muy buena para los Hornets, realmente tienen jugadores que son muy nuevos en el equipo, se están adaptando, ¿cómo ves su evolución? Yo creo que, siempre lo he dicho, y lo he dicho varias veces en la radio, creo que estamos a un jugador de dar vuelta a todo, recuerda el jugador más importante era Eric Gordon, que se cambió por Chris Paul, Eric Gordon tan solo jugó dos partidos, él es el hombre que te va a dar 20 puntos todas las noches. La evolución, creo que el futuro es bastante brillante, como tú decías, hay muchos jugadores que son nuevos, que tan solo tienen contrato de un año, se viene el draft en junio, vamos a ver si tienen dos escogencias, creo que en un minuto esto se puede llegar a cambiar. Otra cosa, se firmó el contrato con el estado de Luisiana, hay Hornets hasta el 2024, lo que quiere decir que dentro de poco se va a anunciar al nuevo dueño, entonces creo que el futuro es bastante brillante para esta organización. ¿Qué tal que el dueño sea Emilio Peralta? No, no tengo 300 millones de dólares. Bueno, tal vez los conseguimos, bueno Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Conexiones, felicitaciones por tu labor, porque realmente estás haciendo un gran trabajo. Gracias, muchas gracias, gracias a usted y felicitaciones a ti y también a otro medio latino en español. Conexiones está aquí detrás de bambalinas con el cantante invitado esta noche a la Noche Latina, él es Gocho y está aquí con nosotros, hola, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad, sumamente contentos de estar aquí compartiendo con el público de New Orleans aquí en lo que es la noche latina de la cancha de los Hornets. Bueno, y llegaste ayer, ¿tuviste tiempo de conocer un poquito la ciudad? Realmente llegamos ayer, estábamos un poquito cansados, veníamos de trabajar en Puerto Rico y pasamos la tarde y la noche durmiendo, pero mañana vamos a ver si sacamos un ratito para conocer un poquito más de la ciudad. Bueno, tienes que comprobar la comida, que es lo que a nuestros jugadores nuevos, Greivis Vázquez y Gustavo Ayón les ha gustado más de la ciudad, la comida de New Orleans es deliciosa. Y vas a estar cantando esta noche, animando a toda la gente latina que vino a apoyar al equipo. Cuéntanos un poquito de lo que nos vas a estar cantando. Mira, vamos a hacer un repertorio que va a ir desde los comienzos de la carrera de Gocho hasta lo más reciente, que es nuestro nuevo sencillo, si te digo la verdad. Así que vamos a hacer un show bastante variado de diferentes estilos de música, recorriendo la trayectoria completa de lo que es Gocho, el lápiz del latino. Y por supuesto vamos a escuchar Dándole, ¿no? Claro, seguro que sí, con esa abrimos. Bueno, y cuéntame un poquito de cómo están las cosas por Puerto Rico, cómo dejaste la casa. Mira, en Puerto Rico todo bien, gracias a Dios, mucho trabajo allá, estábamos la semana pasada en promoción en la isla, todo en mi casa está set, ya hablé con mis niños por Skype ahorita. Y de verdad que es sumamente contento y ansioso de que llegue el momento ya de treparnos a tarima para complacer al público latino que se dio cita esta noche. Bueno, Gocho, desde Puerto Rico, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Conexiones. Esperamos que tengas un show fabuloso, vamos a estar viéndote desde allá y te agradecemos tu presencia en nuestro show. Gracias a ti, Ana María, por la oportunidad y un saludo y un abrazo bien grande de parte de Gocho, del lápiz del latino, a toda esa gente que sigue en Conexiones. Chao.